hoy me vine específicamente al cenada a tomar este lugar la verdad hace un poco de frío está nublado estuvo lloviendo y temprano bastante pero no quería dejar de venir porque este lugar está genial y es ideal para todos aquellos que están viniendo ahora para semana santa a comprar el lugar están quedando unas 38 parcelas si la verdad está vendiendo un proyecto que apenas un par de meses y lo estamos vendiendo demasiado rápido y está bueno el precio está increíble enfrente acá mismo enfrente se puede ver el ventano torno y es una locura como ves ya tiene la postación de luz lista bosque nativo arroyanes hay cosas realmente alucinantes el camino listo compactado es una parcelación hermosa pero hermosa está en encenada está aproximadamente a un kilómetro de la ruta 225 tiene una parte donde hay esteros que cruzan es un sueño créeme que es un sueño este lugar así que por favor mira lo bueno que está este lugar yo te aseguro que este lugar despejado te deja loco hay una tranquilidad genial son más de las seis de la tarde acá ya está con las últimas horitas de luz pero se ve maravilloso te dije que se veía el volcán justo estoy en una de las partes altas mirando está es una preciosura bueno ya sabes si te gustó este proyecto me escribís nos ponemos de acuerdo venimos a visitarla elegís la parcela que nos te gustó y te quedas disfrutando un día alucinante en encenada tenés saltos del petro hueé acá no más a cinco minutos en auto tenés el lago de todos los santos tenés toda la costa del lago yanquiwe en la parte de encenada que es genial con una vista al volcán que te va a dejar loco y un montón de restaurantes y lugares para disfrutar de esta zona que te va a encantar nos vemos